Con los guachos ¿Está bueno en la salsa o no? La batata está bueno ¿Cuánto tiempo esperamos? Hoy le voy a meter el tenedor, esto volado está caliente Están bien ricas las compotas Dele el curtido, porque yo curtido si no Les cuento, yo no como curtido Solo el chilito, miren Lo veo algo de canado, Michi ¿Qué está pasando? Que tardaron pero volvió la pena Es tan bueno Como que está enrollando la cuerda Y es enrollando el besuco Va que está muy rica, va el queso topo Ya Ya No, 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 no. No, no, no.